Por ejemplo, por poner un caso concreto, gracias a la ayuda de mucha gente, en la región afectada por el ébola, 30.000 niños pudieron recibir apoyo psicosocial. Enviamos 4.100 toneladas de suministros de emergencia y se establecieron más de 50 centros comunitarios de atención y medidas para el aislamiento. Aislamiento fundamental porque el contagio se producía de muchas formas a través de los fluidos, realmente una situación muy grave. 1.8 millones de niños fueron tratados contra la desnutrición aguda grave, lo que sitúa a los niños en riesgo de muerte en estos países. 16 millones de vacunados contra el sarampión, enfermedad que todavía es mortal en algunos países. 13 millones de personas han tenido acceso al agua. 1.1 millones de niños recibieron apoyo psicosocial y 2 millones de niños pudieron retomar su educación. Para este año 2015, quisiéramos conseguir aún situaciones y resultados superiores, porque las cosas, como vamos a explicar, y lo vais a oír en directo, se han complicado mucho en algunos países del mundo. Quisiéramos conseguir tratamiento contra la desnutrición aguda para 2.7 millones de niños, 13.6 millones de vacunas para el sarampión, apoyo psicosocial humano de cercanía para 2.3 millones de niños. Intentar que tengan acceso a la educación 5 millones de niños y agua para 34 millones de personas. Son solo algunas de las necesidades que UNICEF quisiera cubrir en el año 2015. Por lo tanto, vamos a conocer en directo la realidad que están detrás de estas cifras.